¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Va a ser dificilillo Pero bueno, como sea, espero que tengáis muchas ganas de verme sufrir un poco con The Lost Y vamos a darle bastante, bastante caña Cuadragésimo sexto intento Cuadragésimo octavo intento Quincuagésimo intento Quincuagésimo segundo intento Quincuagésimo cuarto intento Con bastante tiempo Y pues ha ocurrido lo que me tenía que pasarse Oh, que pena, ha rebotado mucho Nos puede ayudar mucho Vale, pues He muerto ¡Ay, jolines! Me lo he cargado al menos, la araña me ha vengado Pero... Tena Nada, nada Si es que estaba intentando jugar con el Robo Baby Y... ¿Qué va? Quincuagésimo tercer intento Y que te den menos B Entonces, jolines Así... Y muriendo en la primera sala No, no, eh No me gusta Quincuagésimo quinto intento ¿Qué necesitaba? Lo estaba pidiendo todo el rato Madre mía Jolines Ha sido demasiado justo todo el rato Quincuagésimo octavo intento Muchísimo cuidado ¡Ah! Demasiado difícil ahí Quincuagésimo noveno Intento Este... Jolines Es que ese tiro ¡Uf! No sé Era moverse hacia la izquierda Pero es que ha sido Directamente la posición en la que me estaba moviendo Para esquivar cualquier ataque ¡Qué pena! ¡Sexagésimo segundo intento! ¡Uy! ¡Oh! ¡Qué pena! ¿Por qué poquito? Jolines ¿Por qué aguantan tanto estos bichos? Sé que no les estoy dando Todos los golpes Pero... ¡Oh! ¡Qué pena! Mucho cuidado con esta sala ¡Qué pena! ¡Wow! Un The Fallen Le quitamos la mitad de la vida ¡No! ¡Por favor! A ver Mucho cuidado ¡Oh! En serio Octogésimo noveno intento Vale Pues vamos a pillar estas bombas Y vamos a movernos ¡Vamos! A ver ¿Qué ocurre en la siguiente sala? A ver Vale Pues tenemos por aquí La sala de oro Y a ver ¿Qué tal se nos da? De los recordad Que es un personaje Que es un desafío Y... Y pues cuesta a veces Un poco Pero ya le haremos Al punto en el que Tengamos Una buena run De momento Me he cargado A Blue Baby Y me he cargado El corazón Y el corazón Me lo he cargado ya Tres veces O algo así ¡Claro! ¡Claro! O sea Esto con Piromaniac Con Piromaniac Esto supongo que será muy bueno Pero... Pero así solo Así solo no Lo único que puedo hacer Es suicidarme Y llevarme a alguien Por delante Que la verdad Pensándolo bien Es una buena estrategia Con The Lost Porque sales victorioso Hmm Tal vez lo use ¡Ay! Odio cuando me hacen esto Vale, ataque Knockback por ahí Vale, pues ponemos Por ahí Tranquilos Ya os recojo Madre mía Estaban Estrasados Vale, pues Tenemos por aquí Un ítem Muy bueno El Stopwatch Con... No lo cojo nunca Esto con The Lost Porque The Lost Está... Es un desafío De verdad Y hay que Tirar de todo Entonces este ítem Para que sea Súper Descompensado Da igual Con The Lost Hay que coger todo Vale Muy bien Y aquí tenemos Un montazo de bombas Y de llaves Vale, pues Vamos a ver que tal se nos da Gurtlings Relentizados Que como veis No son demasiado Desafiantes Pero de todas formas Vamos a pasar por aquí Vale Mucho cuidado A ver si nos cargamos ya uno Vale, uno fuera Y ahí estaría el otro Ahí ¿Qué nos sale? Pijant Boy No, no Esto no No me muere demasiado Lo que había era un Blue Map Pero por lo demás Pero por lo demás Seguimos Me gusta la coronita rosa Que te pone Pero por lo demás No es un buen intent Vale Pride Mucho cuidado Mucho, mucho, mucho cuidado Con este enemigo Con el ataque Que nos hace De rayo en diagonal Me van a lanzar Una troll No ¿Pero sabe que me la iban a lanzar Hacia mi posición, eh? Por eso me he movido Hacia arriba Vale Anarchist Cookbook Este item ya Si que nos sirve Un poquito Bien Vale Pues mandamos ahí a ese Y a la daña también Una monedita Y entramos aquí Y tenemos Magic Fingers Que este nos lo llevamos Y Genial Con este item Causamos cuenta de daño Si canjeamos una moneda Así que Está bastante bien Vale Muy bien Pues cuidado con el Squirt Porque A veces te la puede liar Pero por lo demás Vamos a continuar Bien Y tenemos por aquí un pin Muy bien Si no lo que iba a hacer Era usar Ando, es verdad Que pin está rotísimo Con el Con el Con el Stopwatch Este item Rompe bastantes bosses Muy bien Pues vamos a Quedarnos aquí Y Estar alerta De los explosivos Pero Pero bueno Parece que no lo vamos a pasar A ver que nos sale En la sala del demonio Así os salen cosas buenas Muy bien Jesus Ruiz Muy bueno No está nada mal Muy bien Y nos vamos Vale Oh como mola Así quimpy con los ojos negros Como cabreado Mola mucho Mola mucho mi apariencia Vale Pues ahora vamos bastante bien Pero necesitamos Más cosas Porque por ejemplo Nuestro Tear raid Es malísimo Bien Pero bueno Si Vamos por supuesto Bastante mejor Mucho cuidado Con los campeones Que no podemos Observar Por culpa del Stopwatch Vale De la vez Para aquí Bien Cuidado con estas moscas A ver si puedo hacer ahí Combo Genial A ver que nos sale aquí Flush Este no me sirve Lo pillo para que no vuelva a salir Porque es un activo Pero Continuamos Eh Nos mováis mucho Ahí está Magnífico Bien Vamos a explotar ahí Genial Y vamos a ver que sale aquí No me importaría Comprar La caja de Pandora Pero por lo demás Tampoco es gran cosa No os penséis Bien Lo mismo no hay nada Ni la compro Ya veremos Porque aquí en este suelo Te da Un Un ítem de boss Entonces Está bien Pero ya está Tengo cinco bombas Que me gustaría Ahorrar monedas Que no es un mal ítem Porque así también Me lo quito de De los cofres rojos Eh Creo que debería de comprarlo Eh Lo vamos a comprar Antes de entrar a ningún sitio Vamos a comprarlo Porque lo inteligente De verdad Es pillarlo Y olvidarte De que te puede salir En En otro sitio Así que lo vamos a pillar Y ahí está Ah no Necesito poner otra Vale Vamos a ver que sale Bueno Pues mira Así tampoco me sale Eso de la pool Del boss Vale Y vamos A ver que tal Se nos da Vale Un Gurdie Vale Mucho cuidado Con los proyectiles Como veis No llegan a nosotros Pero hay que tener cuidado De todas formas Diempres Nos las guardamos Para el boss rush Vamos Seis minutos En Caves 1 No está nada mal De momento Vamos bien Eso sí Este boss Es lento Como podéis observar Y pues Hay que tomar Un poquito de calma Le pondría una bomba Pero es que Es bastante tanque Y Y no va A ayudar demasiado Y como estoy dando Todo el 100% De los tiros En el boss Pues Pues así que vamos Vale Pues no se ha ido Salta del demonio Y pues al menos No nos ha salido Unidón de De vida Bien Rango Voy a admitir Que sí que Me beneficia No digo que lo quisiese No digo que sea bueno Pero beneficiarme Sí Sí que lo he notado Que no tenía suficiente rango Pero claro Si me dices Que prefieres Rango a daño Yo cojo daño O protección Vidas Bueno Lo bueno es que Al ir ralentizados Y al ir Con Con un poquito de daño Sí que vamos a ir un pelín rápidos Eso está bien Vale Muy 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 bien Ojalá salgan trinket No Vale Genial 17 moneditas Eso no nos sirve Bien Ahí hemos hecho Un montonazo de daño A las tres arañas Tenemos aquí esto Vale Full health Tenemos una llave Y no hemos estado En En casi ningún sitio Así que de momento No No hay que pesar Bien Y por ahí que está Una manita más Por aquí Va a ser el boss Un poquito de suerte Y está el boss aquí Pues vamos A ir Doble dingle Lo bueno es que Puedo estar En el aire A ver si no me la lían No me deberían de liarla mucho Vale Nos vamos a girar por aquí Bien Mucho cuidado Vale Uno está muerto Y ahora quedaría el otro A ver si os sale algo bueno En la sala del demonio A ver A ver A ver A ver A ver si hay suerte Venga Muérete dingle Muérete dingle Venga Ahí está Bueno Unas píldoras Sí Mucho cuidado Vale Y Nada de nada Qué pena Y aquí Qué Vamos a ver aquí Health up Health up Y Explosión de diarrea Mucho cuidado Vale Vale Pues vamos a intentar Conseguir alguna llave O algo Porque vamos bien de tiempo Y me gustaría Intentar Obtener alguna cosa Vale Vamos a ir hacia arriba Aquí No está la sala de oro Qué pena Vale Pues solo hay una opción Bueno No es tan Chunga como podía ser Esta sala Así que me adero por eso Vale Uy pensaba que me había espalneado Un gusanito Justo debajo Que me iba a dar Me ha dado esa sensación Por algún motivo Ah El Vamos a ver aquí Es muy bueno Me acabo de dar Cuid Ole Madre amor hermoso 18 monedas Ahí Muy muy bien A ver Enemigos que sueltan láser En el boss rush The Fallen The Bloat Monso 2 Más suerte Mola mucho el sonidito De la sala De ítem Con el stopwatch Es súper Súper bueno En plan Te ha pasado algo bueno Esto no me sirve Aquí no me sirve nada Y me quedaría Con una llave Dos llaves Vale Pues continuamos Tenemos bastantes minutos Aún eh Y le haríamos Ahora a Debs 1 Aquí ya hay enemigos Con lásers A ver A ver Que pasa aquí Los enemigos con láser Son muy peligrosos Son muy muy peligrosos Vale Bueno Bueno Me aseguran una sala del demonio Me gusta mucho a mi ese ítem El ítem favorito Pero como me han seguido un poco tarde No es tan 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 bueno Vale Parálisis Ok Pues vamos a ver Que tal Mucho cuidado Con la curse Que nos puede dar Un disgusto Vale Muy bien Las lágrimas que llevamos Son buenas Para estos enemigos Necesitamos más daño Apenas hacemos nada Venga Vamos a hacerlo Vale Mucho cuidado Cuidado que en Debs Esto ya Son otra historia Estos bichos eh Vamos a darle así Una monedita Para sentirme un poco Más a gusto Vale Estos Si que no me deberían De liarla Una vez agrupados Ahí está Y ahí está Vamos a ver si tenemos Alguna sorpresa No Y no Bueno de momento Voy bien de tiempo Porque he explorado bastante Eh ¿Hay aquí una roca con cruz? No De momento voy bien de tiempo No me gustan nada Estos bichos Vale Mucho cuidado Cuando me veáis Que doy una moneda Es que me siento Eh Forzado Siento que voy a morir O que veo mucho peligro Vale Muy bien ¿Qué hay aquí? Uy Pensaba que era Chocolate Milk Es que así lo cojo No es Chocolate Milk No es Soy Milk Y ahora mismo No lo voy a pillar No lo voy a pillar En una rara normal Lo pillaba Porque es divertido Pero Mucho cuidado Que no sé si este será un campeón Vale Entramos aquí BFF De momento no lo pillamos Pero si sale Lil Brimstone Si lo pillamos Vale Esa es la que no debería ser difícil Vale Menos mal que me he dado cuenta De que podía ser un campeón ese Porque ha explotado De una forma bastante bonita Bueno Me alegro de haber llegado Aquí Al Al Debs O The Lost Está Está bastante bien llegar aquí Vale Mucho cuidado Genial Una bombita Al fin Vale El de arriba El de arriba es un campeón Mucho cuidado Con cualquier cosa rara que haga Como soltar lágrimas O explotar Y Aquí es de Epsuno Un Geish No sé este No sé cómo se va a comportar Con la ralentización Lo que sí que sé Es que me va a soltar Un Intergeish Que no me va a ayudar En absolutamente nada Así que Cuento un poco con Que poco me gusta eso Cuento un poquito Con el señor Peza de cabra A ver si me suelta Algunas cosas buenas El demonio Aunque como me suelte No Uff Pensaba me daba Super tanque Este bicho Super Super tanque No tengo Apenas daño Ahí en Eps Vale Muy bien Mucho cuidado Ya lo tenemos casi Vale Cuidado con el explosivo Bien Ahí está Vale A ver Qué pasa Vale Lo dicho A ver si no hay un Krampus Esto no me sirve de nada Bueno Pues nada Un par de ítems Que me quito Y nos movemos No cojo BFF Porque no quiero gastar monedas En eso Y tendría exactamente Cuatro minutos y medio Para Llegar a A mamá Y yo con estas lágrimas No creo que me pase el boss O sea Es cierto Hombre Voy a ir con Diempres Eso también hay que decirlo Pero me tendría que salir Proptosis y Diempres Sería intentarlo Si me sale Proptosis Es que proptosis Es muy fuerte El Cuidado con esta sala No me gusta nada Bien Hemos recuperado una monedita Tenemos 49 Una carta de duplicación De monedas Sería La caña Oh oh Aquí me mataron una vez Voy a continuar Moviéndome Me da igual Perder unos segundos Me están niando Porque como va con Con el tiempo Ahí está Vale Muy bien Mucho cuidado Vale Tenemos aquí Tres bombas Uy Estos son chungos Mucho cuidado Mucho, mucho cuidado Venga Ahí me he cargado Ya uno Mucho cuidado Con el otro Bien A ver que hay aquí Ay Que un mal ítem Little chat Bueno Vale Pues nos vamos a cargar Estos Hay un campeón De píldora Que no ha dropeado Píldora Y nada Por aquí Vale Pues aquí estaría El boss A ver si hay suerte Chicos Si me lo consigo Pasar A mamá Venga A ver que tal Buah A ver Están bien Siguiendo enemigos Vale Buah Es que le he quitado Poquísima vida No Buah Pensaba que me pillaba Vale Vale Tengo un minuto 42 Le doy al start Porque quiero pensar bien Las cosas Y me voy a coger Y me voy a coger ahora Un txt Y me voy a apuntar Todos los bosses Del boss rush Por orden Para saber A que me enfrento Cogemos Para ir al dark room Miramos que hay aquí Ja Espérate que muero Aquí al primero Espérate que muero aquí aún Vale Mucho cuidado Venga Ay No Me sirve más El magic fingers Con 39 Vale Entramos aquí Shadonion Eh Shadonion Es lo que me cunde Es lo que me cunde Vale Que tengo aquí Unas rocas Los primeros son Blindnet Obum Con láser Y Gurdjie Jr Creo que debería Centrarme en el Blindnet Obum Primero Vale Pues venga A ver que pasa Es la primera vez Que intento el boss A esconder el host Vale Mucho cuidado Vale Bien Vale Vamos a Primero voy a poner Este La carta Vale Venga No me dejes Caquitas Vale Uno muerto Este Este como veo Ya No tengo Daño Apenas Para quitarle Vida Después de este Voy a parar Un momento Para relajarme Y sobre todo Para mirar Cuál es el siguiente Lo siento Vale Un pip Y un duque De moscas Vale Vamos ahí Primero Por el pip Que le veo más rayeros La música Rementizada Es como Vas a morir Vas a morir Vas a morir Eso no está Rementizado Vale Stop Blastocyst Y Loki Vamos a matar Este corazón De ahí Vale El blastocyst Es el peligroso Me da también Un poquito de miedo El Loki Vale Vale Ahí vienen Las moscas Bomba Que no me cunde nada Explotar Ninguna roca Son mi única Protección Contra muchos enemigos Contra un de blood Por ejemplo Vale ¿Dónde están? Vale Ahí Genial Vamos primero A matar a este ¿Dónde está? ¿Dónde está ido? Vale Vamos a matar Y luego me encargo De las moscas Ahí Genial Mucho mejor así Vale Steven Y Gemini Vamos primero Para Steven Muy bien Dios La música Rentizada es Vas a morir Vas a morir En plan gutural Stop Larry Jr. Y Fístula Vamos primero Contra Larry Jr. Antes de dividir nada Muy bien Vale Vale Empezamos a dividir Ah Me he quitado la protección Eh Stop Stop Un chat Y dos monstruos Dios La música Stop ahí Genial Gurdy Y Chub Y después viene una tocha Después viene uno de láser ¿Eh? Vale Ok Entonces Ahora vienen Monstruo 2 Y Gish Monstruo 2 Y Gish Yo creo que debería aguantar un poco las monedas ¿Eh? Vale A ver que pasa ahora Wow Casi me da Hacia arriba No me puede hacer el láser Y el Gish No puede saltar por ahí Vale No puedo perder de vista Al monstruo Mira Lo tengo ya casi Oh Maldito Gish Vale Tengo que Cruzarme Ese pedo peligroso Vale Monstruo 2 Muerto Vale Maldita sea Me están dejando sin protecciones Como este hace explosiones Ya me voy a quedar por aquí Por la derecha Porque puedo contraer Sin protecciones Y así me explota Lo mismo Todo el rato Y no la única La protección más importante Que tengo Es la de arriba a la derecha Oh Relax Relax Que tenemos ahora Un Widow Y un Pin Mucho cuidado Me preocupa el pin Ahí está Vale Stop The hollow Y the husk 3 de hollow Cuidado que estos van en diagonal Menos mal que van lentos Ok Muy bien No veo nada No lo veo Wow La que me está liando Vale Tengo que esperar Vale Stop Un debloat Y estoy en una posición malísima Creo que me voy a mover Hacia la izquierda Pero están las moscas Es que si me muevo Hacia la derecha No sé si me va a dar Voy a mover hacia la derecha Buah Fuera Bloat Buah 14 monedas Stop Pestilence Pestilence Y famine Pestilence Y famine Vale Pestilence Y famine El difícil Es pestilence Dios En serio La música Es lo peor Es el mismo Acorde Todo el rato O sea Me gusta Pero es como Dios Stop Stop Necesito relax Después de este famine Vale I stop Me viene un death Y un war Un death Y un war War es el que hace Las guadañas en diagonal Y me las va a spawnear Y no las voy a ver bien Hay que hacerle focus Y war es el que Luego se convierte En un muñequito gracioso Y te persigue A ver Cuidado con las guadañas Rich Vale Ahí están Vale Lambras explosivas Es campeón O lo hace también Y no me acuerdo Mucho cuidado Con las guadañas Vale Vale Mucho cuidado Vale Ok Vamos a quitar La guadaña esta Queda el war Que no veo donde está Ok Vale Ahora tengo Raqueado Oh Me perseguí a una troll bomb Que peligrosísimo Vale Muñequito gracioso 14 monedas Para el de Fallen Uep Quieto De Fallen Y Headless Horseman Buah Así me da ahí Ahora o nunca Sí Toma Hiproptosis Oh Sí La primera vez Que llego al Boss Así me lo hago Dios Madre de amor hermoso Que OP Y sigo sin vidas Para poder revivir Oh No me puedo creer Que me haya seguido Vale Pues yo creo que Ahora me voy a llevar este Dios La primera vez que he llegado Los Boss Con The Lost Y me lo paso Oh Que OP Está el El Death Touch Y el Y el Stopwatch Stopwatch No me lo creo En serio Hay gente que Que ha tenido que sufrir Muchísimo Para pasar a ser Boss O sea Que me lo haya pasado A la primera vez Que llego Es súper denigrante Bueno Me voy a tomar un relax Que me late demasiado rápido El corazón Y este juego No es sano No lo compréis Bueno Estoy un pelín más relajado Tenemos Proptosis O sea A ver Buah Me acabo de acordar De que va a haber ojos De estos No me acordaba ya Vale Esto si que contaba Con ello Con las arañas Muy bien Tenemos el activo Ya me estoy arrepintiendo De haber De haber dejado El Magic Fingers A ver Lo bueno es que aquí Va a haber Sala del demonio Vale Ok Ok Oh Muy bien Pues ya cada vez Me siento más relajado A ver si pudiese jugar Igual de bien Y tuviese suerte Muy bien Vale Una small rock Estaba bien Genial Mucho cuidado Buah Me está Me estaba pillando Bien bien Vale Y no hay nada Full health Vale Pues vamos a ir Por aquí arriba tal vez Ojalá que si Esa La dificilidad Muy bien Una llave Vale Cuidado con este bicho No tenemos ninguna forma De revivir Ni nada Ninguna forma De escudo Nada de nada Vale No viene mamá Guay A ver si hace A la izquierda Nada Bien Tenemos aquí Una sala Grande Vale No me parece Demasi difícil Esta sala A ver si La podíais abatir Bien Mucho cuidado Con las lagrimitas Que no vemos Por culpa De el tamaño De nuestras lágrimas Vale A ver Que tenemos aquí De hanged man No nos sirve de nada De fallen Muy bien Toma ya Abaddon Y aquí ya no me puede seguir Krampus Ay que pena Vale Pues este ha sido Nuestro último Trato con el demonio Lo cual es una real pena Pero Es lo que hay Al menos nos llevamos Abaddon Que está muy bien Y Nos va a ayudar Vale Muy bien Vale Vamos a ir hacia abajo Ok Tenemos lágrimas buenas Eso está genial Muy importante En una partida Con The Lost Llevar lágrimas buenas Vamos a ir hacia La sala de la derecha Tenemos una sala Interesante Ahora Me preocupa Que me exploten No me aparezcan Demasiado cerca O algo Ok Vale Ay me estoy arrepintiendo Muchísimo De haber dejado El Magic Fingers Porque con The Lamb Uy con The Lamb Con The Lost Uy jolines Con The Fallen Ya le podía haber dado caña Igual que con Con La cabeza de Krampus Mucho cuidado Vale Si me sale un Death Cat Yo creo que me lo paso Pero tiene que salirme Vale Mucho cuidado Esa me pillaba Esa me pillaba Ok Siento que mi comentario Sea tan pésimo Pero os prometo Que si me lo paso Ya no habrá comentarios Pésimos apenas En esta serie Yo siempre haré Cosas de estas Desafiantes Siempre me gustan Vale Vamos a ver si hay suerte Venga Puede haber suerte No ha habido suerte Vale Cuidado aquí Bien Genial Pues el corazón de mamá No está por aquí O sea Hemos explorado todo esto Para nada Cosa buena Que no tenemos prisa alguna Cosa mala Pues que hemos arriesgado aquí Y no hemos obtenido nada Y pues vamos a ir por aquí Ok Vale Vale, vale Bastante bien El problema es que No tengo apenas práctica Con The Lamb Ahora sí Y Un Super Envidia Vale, nos da algo No nos sirve de nada Lo cojo Pero ya está Bien Mucho cuidado Por si alguno es campeón O algo Que ya veo que sí Y este yo creo que también es campeón Porque esto tarda mucho en morir No lo voy a coger Por si Estaba pensando en terminar el episodio Con una gran ganada Pero No lo voy a coger Porque Lo digo Porque si me dan ahora Muero Pero con eso a lo mejor Respawneo Cuidado Bueno Ahora necesito Concentrarme Contra este bicho Me hemos quitado La mitad de la vida Vale ¿Qué me deberían de dar? Oh No podía hacer nada Chicos No podía hacer nada Ahí Qué pena Bueno El Boss Rush Ha sido Épico No contaba con pasarme Nada a la primera Ni de broma ¿Por qué me han hecho eso? No podía hacer nada Lo estoy pensando Y No sé si El haber El haber estado En otro lado Supongo que sí Yo estaba en la derecha Entonces si hubiese estado Todo el rato En la izquierda Supongo que sí No lo sé No lo sé Yo sé que eso Creo que no había forma De esquivarlo Pero ha molado Es una pena haber muerto aquí Si tuviese el gato Llegaba yo creo Sobrado a The Lamb Porque es la primera vez Que me tocan Pues nada chicos Espero que os haya gustado Muchísimo esta partida Con The Lost Este episodio De The Binding of Isaac Reverse Estoy muy contento De haber conseguido Lo que personalmente Creo que es lo más Más difícil del juego Que es pasarse el boss rush Con este curioso personaje Llamado The Lost Así que Nada chicos Deciros que si llegamos A la meta de 10.000 likes En este episodio Pues Subiré El siguiente episodio Antes de lo normal De hecho Incluso podéis Farmear episodios Si os ponéis Todos de acuerdo Podréis incluso Hacer eso Podréis hacer una granja Bueno pues Espero que Apoyéis el vídeo Hago esto Hago esto de las metas Porque la serie Empezó super fuerte Y después bajó Y después volvió a ser fuerte Y ahora bajó Y el último episodio Tiene 9.000 likes Y lo agradezco mucho Pero antes es que tenía 16.000 Y muchísimos más Y no sé si es que Hay algo que estoy haciendo mal O simplemente Pues que os está dejando De gustar O pues Entendría completamente Que no deis like Porque Pues porque no lo dais Pero yo aún así Os lo pido amablemente Pues Porque creo que Este episodio Está bastante bien Y Y bueno pues Como esa es mi opinión Pues espero que también Sea la vuestra Ojalá lo sea Así que nada Como veis ahí 44 intentos Es lo que marca Desde la anterior victoria Un total de Creo que 89 intentos Para pasarse el boss rush No está nada mal Nos faltaría Ir al darkroom Y cargarse a The Lamb La verdad es que Tengo muchas ganas De eso Pero En el siguiente episodio Nos daremos un pequeño Un pequeño paroncito Un pequeño relax Antes de terminar Con The Lost Y por favor Decidme Cuál es el reto Que queréis que haga Uno o dos O tres Si me queréis decir Tres super cortos Pues podéis decirme Tres super cortos Si me queréis decir Uno super chungo Podéis decirme Uno super chungo Así que nada chicos Espero que me lo dejéis En los comentarios Espero que os guste muchísimo Este episodio De Binding of Isla Rebirth Ese plot Ha sido brutal O sea Ha sido Super brutal Ese plot Y nada Muy contento De haberlo pasado A la primera Que llego Así que nada Espero que os haya gustado Muchísimo Y hasta otra Oh Cuando Cuando estaba en start Y Y sabía que el plot Me iba a disparar Fue el peor momento Pero es que Cuando me disparó Estaba además Usando el El activo Y fue como Dios Esto es la muerte Y la música Madre mía Con la música Me va a dar Voy a morir Hacia derecha Buah Fuera Bloat Basta Subtitledas Basta Boat Boat Basta Tiene la música Tiene la música Gracias por ver el video.